Bienvenidos una vez más a Tácticas de la Grieta. Muchos jugadores tienen problemas para aprovechar las ventajas o las utilizan de manera incorrecta y se enfocan demasiado en matar al enemigo. En vez de eso, aprender a rotar por el mapa correctamente podría llevar tu juego al siguiente nivel. En este video veremos a Cotopaco jugar con LeBlanc frente a Yasuo y cómo gana el carril y obtiene la ventaja de forma rápida y contundente, al grado que logra pasar de una racha de asesinatos a ser legendario en unos 8 minutos. Comenzaremos aquí, cuando Gragas embosca el carril central y Cotopaco obtiene un segundo asesinato. Luego de eso, proceda a empujar la oleada y regresar a la base para gastar su oro. Una vez que vuelve al carril, proceda a matar súbditos bajo torre para luego despejar la siguiente oleada y así obtener prioridad. Aquí es donde tiene que tomar una decisión. Entonces, al rotar por el mapa, hay dos maneras principales de decidir a dónde ir. Buscar los carriles que tengan presión o ver dónde está tu junglero. Para esta situación en específico, revisemos el minimapa. Si no tomáramos en cuenta a Gragas para nada, lo cual muchos admitirían que sería el caso en sus propias partidas, la pregunta es hacia dónde debería rotar Cotopaco. Nami acaba de morir en el carril inferior contra B, lo que significa un 1 contra 3. Pero si miramos al carril superior, Riven está empujando a Gangplank, lo que significa que tiene presión. Esta es la mejor opción, ya que Riven y LeBlanc pueden lanzarse sobre Gangplank porque B está en el carril inferior. Esto también nos lleva a otro concepto, el impacto al otro lado del mapa. Siempre que tengas la ventaja en el carril y el junglero enemigo aparezca en un lado del mapa, muchas veces la mejor opción es hacer una emboscada en el lado opuesto. Esto se debe a que el junglero enemigo no podrá contrarrestar la emboscada e interferir con la rotación. Entonces, si no tomamos a Gragas en cuenta, el carril superior sería la mejor opción. Pero si lo incluimos, lo cual ocurre más seguido en el lo alto, aunque sigue siendo un concepto que no es completamente irrelevante para jugadores de lo más bajo, Cotopaco buscará rotar con su junglero, que es otro concepto fundamental al rotar entre carriles. Rotar con el junglero aumenta mucho las posibilidades de que la jugada funcione por obvias razones. Tienes ventaja numérica. De aquí el poder de las duplas Central-Jungla. El junglero puede ir al carril central y ayudar al jugador a obtener prioridad, tal y como hizo Gragas hace 10 segundos cuando pasó por ahí. Después pueden rotar juntos y hacer jugadas. El carrilero enemigo no puede seguirlos debido a que no tiene prioridad y morirá de todas formas si intenta moverse. Así que eso es exactamente lo que harán. Cotopaco y Gragas se dirigen al carril inferior y obtienen dos asesinatos debido a que el equipo enemigo acaba de usar muchos recursos. Después de eso, necesita regresar de inmediato para recolectar últimos golpes, lo cual es otra parte importante de rotar. No puedes quedarte mucho tiempo en tu destino, a menos que obtengas muchos últimos golpes. Si pierdes varias oleadas en el carril central, el carrilero enemigo podría recuperarse. Ya en el carril central vemos cómo ataca a Yasuo con su junglero y fuerza su destello antes de ir por los últimos golpes. Perseguir a Yasuo no es la mejor decisión en este momento. Acaba de obtener dos asesinatos en el carril inferior y tiene bastante oro. Lo mejor es empujar lo más rápido posible y regresar a base. Al regresar al carril se encuentra con lo mismo, empujar los súbditos y luego tomar una decisión. Echemos otro vistazo al mapa. Su carrilero superior murió, su junglero va a base y no hay enemigos en el carril inferior. Entonces rotar por el mapa no tiene sentido en este momento, así que Cotopaco optará por derribar la placa de la torre y despejar la siguiente oleada. En este momento el mapa se ve diferente. No hay nada que hacer en el carril superior ya que Gragas está con la oleada debido a que Rivel murió. Pero veamos el carril inferior, sus aliados están en la torre enemiga. Esto quiere decir que tienen presión, así que sería un buen momento para rotar hacia allá. A medida que Cotopaco va hacia abajo, ve a V en los dagarracos por lo que coloca un sentinela y continúa su camino. Sabe que puede llegar más rápido si salta el muro y que V no podrá interferir con el sumergimiento en el carril inferior por al menos 20 o 30 segundos. Con esto el mente ataca de inmediato y consigue dos asesinatos sin problema. Luego de eso tenemos otro concepto muy importante cuando se trata de rotar por el mapa. En el carril central vemos que está perdiendo una oleada. Pero como Dreven y sus enemigos murieron en la pelea, Cotopaco puede empujar para compensar los súbditos que perdió en el carril central y así negar los últimos golpes al enemigo. Se queda para derribar una placa y realiza una jugada muy inteligente. Deja que V le lance su Q para que active réplica y luego usa su combo en ella para conseguir el asesinato. Sabe que los enemigos todavía no están aquí, por lo que puede atacar sin riesgo. Después de eso necesita regresar a base una vez más para gastar su oro. Ahora Dreven está en el carril central y Nami está bajo presión en el carril inferior. No hay mucho que Cotopaco pueda hacer, así que va al carril inferior en caso de que se lancen sobre Nami. Pero este es un gran ejemplo de por qué este tipo de rotación suele no funcionar a menos que los enemigos tengan muy poca vida. Aunque Cotopaco está muy fuerte, no logra matar a Jin y casi concede una gran cantidad de oro de recompensa. Por esto, siempre es mejor rotar hacia carriles que tienen presión. Como sabe que esto es una pérdida de tiempo, decide volver al carril central. Despeja la oleada, toma la mejor azul y procede al carril central para encargarse de la siguiente oleada antes de rotar. Con otro vistazo al minimapa, veremos que esta es una decisión sencilla, ya que hay una pelea 3 contra 3 en el carril inferior. Debido a que Cotopaco tiene prioridad tras empujar, puede dirigirse a esta pelea para superarlos el número. Gracias a esto, Cotopaco puede destruir la torre y despejar la siguiente oleada para poner el carril inferior bajo presión, lo que nos lleva a la siguiente jugada. Se dirige al carril central gracias a la presión del carril inferior y derriba la primera torreta, además de lograr un asesinato en el proceso. Y luego está la última cosa que hace para ser legendario. Pongan atención a Jin en el mapa. Jin deja el carril central y comienza a dirigirse hacia el carril inferior. Cotopaco se percata de esto y activa su lente mientras avanza por la jungla. Comprar un lente del oráculo al nivel 10 u 11 es crucial para conseguir asesinatos. Te permite saber si el enemigo tiene visión de ti mientras estás en la jungla enemiga. Si no tienes un lente y caminas sobre un sentinela, los enemigos irán hacia ti o la persona a la que querías matar retrocederá y terminarás desperdiciando mucho tiempo. Si tienes la ventaja, compra un lente para poder hacer lo mismo que Cotopaco hará. Se dirige hacia abajo, salta el muro y mata a Jin con facilidad, pues no tenía idea de que Cotopaco se aproximaba. Esperamos que con esto tengan una mejor idea de cómo decidir hacia dónde rotar. También debería servirles para no perder las ventajas en sus partidas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también seguir Liga Movistar Latinoamérica todos los fines de semana. Por supuesto, tampoco te olvides de compartirnos tu opinión en los comentarios.